La flor de la ilusión Y en una cantronchola de repente Cayendo al agua la preciosa flor Un colibrí en su ramaja estaba Corría a salvarla solicito y veloz Y cada vez que con el pico la tocaba Sumergías en el agua con la flor El colibrí la persiguió constante Sin dejar de buscarla en su aflicción Y cayendo desmayado en la corriente Corrió la misma suerte que la flor Y cayendo desmayado en su aflicción Y cayendo desmayado en su aflicción Salomenojes Y cayendo desmayada al agua laえて Y cayendo desmayada al agua 31You'n la persiguió constante, sin dejar de buscarla en su aflicción, y cayendo desmayado en la corriente, corrió la misma suerte que la flor. Así hay, en este mundo se es, que la vida les cuesta un tesoro, yo soy el colibrí, si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tú la flor. Yo soy el colibrí, si tú me quieres, mi pasión es el torrente y tú la flor.